Hey, bienvenidos a Cuita Gaming, bienvenidos a Crusader Kings 2, donde estamos encargando aquí a Ramón III de Navarra, que básicamente estaba dispuesto a coronarse como rey de una gran parte de Francia, y estamos para ello declarando de nuevo la guerra al sultán, tras haberle vencido una nueva intento de conquista de Castilla, por lo que nos queda de Septimania, que es básicamente Carcassonne, y aquí una pequeña ciudad de Montpellier, ya que las tenía en ese momento el duque de Narbona, y al firmar la paz con nosotros, pues se lo quedaron ellos, con lo cual vamos a intentar a ver cómo lo podemos hacer, lo primero que vamos a hacer es levantar todas nuestras tropas, incluyendo la de los vasallos, y reuniéndolas aquí en Burgos, y estas aquí. No sé si perder estos 16 hombres, tampoco es que me preocupe en exceso, pero bueno, vamos a intentar que sea una guerra lo menos cruenta posible, sobre todo para el enemigo, bueno, los hemos perdido por mucho, sobre todo para el enemigo, no, sobre todo para nosotros, evidentemente, el enemigo, bueno, pues si tiene que morir, tampoco nos va a pesar el alma, ni mucho menos. En fin, tendría que ser una guerra en principio breve, simplemente vamos a conquistar dos pequeños territorios, que además nos pertenecen de Yure, y básicamente, pues el sultán, prácticamente, si hubiera sido yo, hubiera pedido la paz directamente, es inútil desgastarse. Atención porque por ahí están viniendo ejércitos, tres galeras, no deberían costar demasiado. Vamos a mandar nuestro ejército principal hacia el norte, ya que lo que tenemos que hacer es conquistar estas zonas, y nos interesa tenerlo por allí, no sea que lancen contraataques y demás, y empiecen a ganar puntos por conquista de zonas. Así que primero vamos a conquistar lo que nos corresponde aquí, y después, en todo caso, bajaremos a buscar al enemigo, ¿no? Bien, pues vámonos aquí a Cascason, lo más rápido posible. Y por cierto, una cosa curiosa es que aquí el sultán ha desplazado su territorio, y la capital la ha puesto en Mallorca, una cosa curiosa. Pero así es, y veis aquí que el... Vale, nos hacemos estratega. El lombardo se ha expandido por el norte de Europa, o sea, de Europa, de África, una cosa curiosa. Pero, bueno, pues... A ver, un nuevo... Metropolitan... Giru... Giru de Belé. A esta la tendríamos que quitar cuanto antes, porque tiene dos títulos, y eso no me gusta nada. Y aparte porque es ortodoxo. No sé qué hace aquí un ortodoxo, pero bueno. Galindo de Narbona, no es que se lleve muy bien con nosotros, está todo loco. Pero es Íñigo, y lo hemos nombrado nosotros, así que... Vale, nuestro hermano llega a la mayoría de edad. Muy bien, correcto. A este hermano le vamos a nombrar duque de Septimania. A ver, este es nuestro canciller. Tiene seis, seis, qué asco, ¿no? Este tiene siete. Bueno, pues no es que sea muy, 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 muy bueno. Canciller... Bueno, pues le vamos a cambiar. Este es tonto, además. Y este es débil, vale. Pues vaya... Vaya tela. En fin, vamos a nombrarle aquí. Y, por cierto, ¿qué tal nos llevamos con nuestros súbditos? Uf, 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 uf. Bastante mal. Vamos a mejorar nuestra relación... Con el señor de Aragón. Y vemos que aquí nuestros ejércitos ya están a punto de llegar... A Cajcason. Y esto está a punto de ya determinar. Así que perfecto. Bueno, vamos a cargarnos a este pequeño ejército, ya que estamos. Completamente exterminados. Y nada, pues venga. A seguir mejorando nuestras relaciones. Por cierto, ¿por qué no? Esto es lo que me interesa. Ahora sí. Veis que no nos llevamos nada bien con nuestros súbditos. Vamos a ver por qué. Supongo que será por... Porque tenemos sobre extensión, porque tenemos demasiados ducados, por un montón de cosas. Vamos a ver. Efectivamente. Heredad demasiado grande. Demasiados ducados, 20 puntos. 20, pues eso es que tenemos dos de más. Tenemos Overne. ¿Y por qué no le hemos dado Overne? Ah, porque nosotros somos aquí señores de Overne. Vale, pues tendremos que también... Vaya, han hecho ahí un desembarco y no nos hemos dado ni cuenta. Bueno, nos han cazado ese pequeño ejército que teníamos ahí. Y lo han destruido. Pero el coste va a ser muy grande Para ellos, claro Vale, nos han Nos han jodido un poquito, pero bueno Vale, el duque de Portugal se une a la guerra A la infructuosa guerra que pretenden Mantener contra nosotros Y vemos aquí un ejército de prácticamente 10.000 hombres Que se aproxima, yo simplemente voy a actuar De manera defensiva Y bueno, pues si nos conquistan aquí Riva Gorza tampoco pasa nada Si pasa, claro Estos hombres están ahí mirando Podrían cargarse esto, por lo menos, no sé, digo yo, vamos A Dato López Le han quitado Valencians Pero Valencians, ¿dónde está Valencians? Esto es Valencians No me interesa para nada Pues nada, pues muy bien Que te lo quedas Te lo quedes Eloise Carling Por cierto, el francés se va extendiendo peligrosamente Antes era Francia Occidental Ahora vuelve a ser Francia Pero bueno, nosotros vamos a intentar por aquí hacer un pequeño Un pequeño acopio de todos estos territorios Y atención, porque el Akitano nos pide un matrimonio entre quién y quién Esta, que es una Íñiga Una buena Íñiga, por cierto De 21 añitos Y este, que también Bueno, pues sí No, no hay problema Mejoramos así nuestras relaciones Por cierto, esto lo vamos a subir al 3 Porque no está siendo una guerra Con excesivos requerimientos De maniobras y demás Vamos a terminar aquí el asedio Y atacaremos al ejército principal Anda, mira Se han ido aquí a atacar a los Overlot Aringios Pobrecillos Les han barrido del mapa Ni se lo esperaban Y sí, por supuesto Que puedes utilizar Nuestro centro de entrenamiento Nuestro centro de entrenamiento Lo puedes usar siempre que quieras Y Godofrey Está aprendiendo el arte de la diplomacia Pues fantástico Por cierto, tenemos aquí dos niños sin educar Lup Íñiga Pues venga Lup Íñiga A ver Nuestra querida madre es muy buena Tan buena que para este no va a merecer la pena Vamos a ver Eh... No Perdón Educar Ten, 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 ten Este, ¿qué os parece? Eneko Lo malo que tiene es débil Pero débil Es algo que no me preocupa Ya que no se puede heredar No se puede heredar en una educación, claro Y Blanca Que es nuestra King's Woman también Que es un poco peor, la verdad Vamos a ver qué podemos por aquí poner Esta no, porque es arbitraria No, yo creo que Eneko también Es la mejor opción Bueno, estamos a punto ya de Capturar Rashes La capital de Carcassonne Y el resto, como veis, está bastante jodido Este incluso, la ciudad de Carcassonne Probablemente la saltemos A ver Ajá Sí, 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 sí Esto es muy bueno Es bastante barato para ganar más 25 con cada obispo Está muy bien Por cierto, ¿qué tal van las cosas aquí? No van demasiado bien Tendríamos que hacer lo posible por Por completar nuestro trabajo A ver, 242 Vamos a saltar porque esto ya está Y justo A ver si ganamos justo Bien, pues Pues nada Vamos con un 35% Han liberado a uno de nuestros Señores Al conde Suero De Vivares Que había sido capturado Imagino en esta batalla Que nos dieron aquí Una buena paliza ¿Dónde está Vivares? Aquí Vale Pues perfecto Ahí no sé qué ha intentado Beltrán de Castro Urdiales Hereda La propia jaurrería de Castro Urdiales Y vamos a ver Tenemos un menos 10 Menos 20 Primogenitura y demás Eso se va a quedar así No sé Bueno He estado pensando Que podríamos hacer algunas reformas En las leyes Básicamente Ya que todo Todo nuestro dinero Anda mira Se nos ha muerto El El canciller Pues nada Colocaremos otro Y no entiendo Por qué me ponían esas mierdas Teniendo a este Un poco curioso En fin Vamos a ponerle aquí Y tenemos ahora Dos niños Sin educar Esta Vamos a ver Esta no Que es arbitraria Arbitraria Este puede estar bien Y el otro Pues lo mismo Rodrigo Decía que Ah bueno Y tenemos tecnología aquí Que es de Las de economía Bien Pues Podemos hacer las Práticas de comercio Como decía Teníamos que Estar pendiente aquí De las De las leyes Ya que he pensado Que podríamos bajar Alguna obligación Por cierto Deberíamos subirla De las ciudades Que la bajamos sin querer Y podríamos bajar Por ejemplo Las obligaciones feudales Ya que igualmente Es algo que no me interesa demasiado Son sobre todo Levas Y pretendemos Tener casi todas las levas Por parte de De nuestros ejércitos Con lo cual Bajar las obligaciones feudales Lo que va a hacer Es que todos nuestros condes Pues estén Más contentos Con nosotros Y eso pues No está nada mal Claro Aquí no entiendo Que está intentando Hacer este hombre Porque parece como Que conquista Y desconquista De golpe Cuando tengamos Esto conquistado Creo que vamos A ir a atacarle Ya va siendo hora Ah mira Y encima tenemos Mil hombres más Pues perfecto Ahí está Pues venga Vamos a por ellos Vizcondesa Uh pues esto es malo Tener una mujer Aquí de heredera No es que sea malo Pero si O sea de heredera No de título Si es malo Porque se puede ir De la dinastía Y eso es malísimo Vamos No lo queremos para nada Vale Esto han sufrido Su buen merecido Se muere Nuestro obispo De Albar Bueno Pues será Sucedido En fin Haremos una revisión Más adelante De todo lo que nos quede Por Por configurar Viendo que todo el mundo Sea osquera Que todo el mundo Este bien Esto que es Arle Y es un obispado Ajá Ah mira Esto lo han Lo han levantado Han levantado El sitio Tendremos que volver A recuperarlo Pero vamos Con estas tropas Lo asaltamos Y ya está Vale Pues Aragón A prueba Leyes más permisivas Con sus ciudades Pues así no tendréis Pasta señores Exprimir un poquito Las ciudades No me preocupa Ya que Básicamente Todas las ciudades Son nuestras Y vienen 7000 hombres Más Llejad Por Antioquía Perfecto Pues como no es nuestra Por cierto hay una cruzada Aquí pendiente Que desde luego No vamos a Tener en cuenta De momento Vale Pues otros 1000 hombres Que nos traen aquí De refuerzos Y atención Porque vienen 12000 hombres Son bastantes Más otros 1500 Que tenemos aquí Tendremos que aprovechar Los bonus defensivos Para ganar Con Con solvencia Bueno Tenemos una gran mayoría Una gran ventaja En caballería pesada Y ya sabéis Que eso es lo más importante Vamos a irnos para acá Tenemos ya un 58% Entonces 59 Controlar toda septimania Pues nada Defenderemos septimania Y poquito más Ya os dije Pretendíamos una guerra Lo más incruenta posible Esto ya está Completado Y otra vez A ver A ver Para Tenemos cancilleres García Vizconde de Nims Venga Pues Aquí Arriba Y atención Porque vienen 18000 hombres Y esta Pues esta misma Y vamos a Robar Tecnologías Aquí en Constantinopla Como veis Hay poquísimos sitios Donde Podamos compararnos Con Con otros A nivel Económico Atención Porque vienen 18000 hombres Vamos a intentar Evitarlos E ir a Burgos Y reclutar Aquí algún Pequeño Apoyo Por parte de mercenarios Estamos bastante Forrados No debería ser Problema Y reventar Así este Gran ejército Del sultán Vamos a ver Lo de siempre Me gusta La compañía blanca Cada vez está más dura La verdad Joder Son 5200 hombres No está nada mal Probablemente Cojamos la compañía blanca Pero aparte Ya sabéis Que me gusta La que es Pura caballería pesada Vamos a ver No pero está muy jodida Ahora mismo Así que vamos a coger La compañía blanca A ver Vamos a bajar esto Un poquito también Estos se han Pasado aquí Masacrando un poquito Vamos a ver Compañía blanca Para adentro Y también quiero Algo de caballería Por ejemplo Esto La compañía de San Jorge No porque está Contratada por otros A ver Pues no hay ninguna Que sea tan buena La compañía del sombrero Vamos allá Ahora tenemos 22.000 hombres Pues vamos a A darles su merecido Ahora tenemos un 21% Hemos perdido los bonus Pero bueno En breve Cuando pierdan ese gran ejército Y volvamos a asaltar Nuestros territorios Recibirán su Su merecido Es una cosa graciosa Que este hombre Sigue siendo duque de Narbona Y sin embargo Narbona no existe Porque Narbona Ahora está integrada En Septimania A ver Nueva tecnología De aquí De las del medio Pues tenemos La opción de O infraestructura De la ciudad O bien Práticas de comercio O bien Construcción Y ahora vamos a coger Construcción Y bueno Vamos a meter aquí Nivel 3 De velocidad Supongo que esto tendrá Ríos para todos lados Que me parece ser lo habitual Rosellón Carcassonne Y Bresía Pues sí De todos lados Y esto es una Un planos Vale Pues no debería No debería haber problemas Por cierto Esto tiene que tener ya Un malus importante A ver si acabamos ya la guerra Bueno Como veis Nuestro flanco Está sufriendo Bastantes bajas Pero una vez Que la calle Entra en acción Nada Están muy jodidos Vale Pues venga 12 mires Que capturamos Nos vamos aquí A Carcassonne Les cazamos Vamos a seguir Si un poquito más de agua Están resistiendo Como pueden Pero Tarde o temprano Pues ya sabéis Van a caer Sin remedio Esto lo tenemos capturado Tenemos capturado Perfecto Pues nada Ya solo nos queda Barrer con este pequeño ejército A ver si ya de una vez Lo capturamos Debe tener mucha infantería ligera O Caballaría ligera Correcto Tiene mucha caballaría ligera Y por eso Cada vez nos está costando Más y más Capturarle Ahora ya está Vale Pues no debe haber Muchas tropas aquí En Cascassonne Porque ya las han asaltado Ellos Así que vamos a Vamos a asaltarlas de nuevo Fijaos como está Y nada Pues Venga Asaltamos 41 Pues asaltamos 99 Asaltamos Y Esto 206 También vamos a asaltar Y 173 Asaltaremos Y nada Ya tenemos 100% Vamos a pedir la paz O a exigir la paz Más bien Ganaremos 90 Con 45 De piedad 45 Con 22 De prestigio Más 3 De moral Católica Y además Las territorios Del ducado De septimania Con lo cual Pues ya está Vale Ahora tenemos un problema Y es que tenemos aquí Un montón de cositas Tenemos aquí Una ciudad Que tenemos que entregar Y aquí tenemos Una ciudad Y 3 castillos Y un obispado Pues vamos a empezar Por el obispado Vamos a coger Hombres Que no sean gobernantes A ver Para 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 Que no sean gobernantes De nuestra religión Y de nuestra cultura Y los ordenamos Por aquí Tenemos a este Por ejemplo Pues ya está Ya tenemos aquí El primer obispo Que nombraremos Obispo de Limós Perfecto Siguiente Pues ahora Ordenados por aquí Manrique Que es jauna de Lara Jauna de Lara ¿Cómo jauna de Lara? Pues jefe de la casa Lara Supongo Vamos a darle Una ciudad Por ejemplo La ciudad de Cascason Perfecto Y siguiente Este Estuar de Vivares La de Montpellier Bien Ahora Al señor conde De esta zona O a la señora condesa Le tenemos que transferir El vasallaje De Montpellier Perfecto Y así esta Pues tendrá Un motivo más Para estar contenta Con nosotros Todavía nos queda Por obtener Por entregar Los dos castillos Así que vamos a coger De nuestra dinastía Y a ver Quien hay por aquí Muño por ejemplo Vamos a ver De adultos Primero A ver Quien Quien hay Por aquí Carlos Heredero Heredero Este que está encarcelado Y nadie más ¿No? Vale Pues venga Niños Epa Niños Eh O Mejor dicho Vamos a mirar una cosa Y es Niñas Queremos ver Niñas Vale Y que no estén casadas Esto Y de nuestra Esto Perfecto Bien Tenemos un montón Vamos a meter a gente Esta no Es bastarda Bastarda Perfecto Vale Pues vamos a empezar Por las más mayores Que Nos puedan dar hijos Por ejemplo Por aquí Esta Vamos a casarla Y este Es No No, no Es que entonces no Quiero de esto De nuestra corte No hay Vale Pues nada Tendremos que Meternos Así Esto me da igual Y esto Me da igual Nuestro reino Vale Pues vamos allá Ordenamos por dinastía Y vamos a empezar Por los adultos De la casa Íñiga Que no sean gobernantes Por favor Tenemos este Por ejemplo Dato López A este le han quitado Un título Y es un poco Paquete La verdad Aunque tiene hijos Eso está bien Luis Hermano Este va a ser Conde Ya se lo pondremos Este es nuestro hijo Este es heredero Este es heredero Este también es heredero Este Dato Manriquez Su padre tiene Un título Pero tiene Dos hijos Nuño y Dato Vale Pues ya está Pues ya tenemos Gobernantes de nuestras Jaurrerías Jaurrerías Isaac Para ti Y a tu hermano Dato La Jaurrería Tejme Perfecto Y ahora A nuestro querido Hermano Luis Le damos Garantizar Título El Vizcondado De Cajcasón Con sus títulos Menores Y además El Ducado De Septimania Con sus títulos Menores Perfecto Bien Ahora hay que pensar Quien rayos va a gobernar En Overno Porque tenemos por aquí Este sitio Que es nuestro Si no recuerdo mal Solamente Anda mira Este tendremos que Vale ya sé Por qué no lo estamos entregando Porque tenemos aquí Que hacer limpieza Bueno Pues Septimania Está completada Vamos a ver si podemos Ya deshacer Nuestros ejércitos No Vale pues vamos a traerlos A Burgos Y aquí se quedará Tenemos que coger Un nuevo canciller Pues por ejemplo Alfonso Y le vamos A enviar A llevarse bien Con nuestro hermano Al cien por cien Que nuestro hermano Ahora mismo es el Señor más poderoso De nuestro reino Claro Y cuando podremos Cambiar las Leyes No podemos ni siquiera Todavía Vale Si por favor Conviértete en católico Por supuesto Perdemos uno De prestigio Y Falla La cruzada Por Jerusalén Bueno No pasa nada Vamos a ver Que tal nos llevamos Entonces con nuestro hermano Un 66 Bueno Se va a remontar Rápidamente Que focus Tenemos guerra Esto lo vamos a cambiar Y lo vamos a Poner en Business Y nuestra esposa Está embarazada Perfecto Pues si tuviéramos Otro hijo Podríamos ya pensar En Nombrarle Señor de Overna Lo cual estaría muy bien Vale Vamos a ver Si ya podemos deshacer Correcto Y estos pues también Y los mercenarios También por cierto Vale Pues Ahí está Próximo objetivo Evidentemente El territorio De Cataluña Lógicamente Que unirá Nuestros Dos Fragmentos Del reino Pero tenemos paz Hasta el 36 Todavía queda un buen rato A este hombre Le podríamos Declarar la guerra Si tuviéramos Alguna causa Reclamar Gascoña Que no me interesa Así que podríamos Mandar A nuestro querido Señor A A fabricar Reclamaciones Pero Solo lo vamos a hacer Más adelante ¿Por qué? Porque ahora mismo Estamos en un Un momento Un poquito malo En el cual Necesitamos Llevarnos bien Con nuestros señores Y todavía No nos llevamos bien Con lo cual Bueno pues Vamos a esperar Y cuando Estemos ya más mayores No tengamos los malus De reinado corto Y todo eso Pues Bueno pues Ya nos pondremos A hacer esas cosas Vale Conseguimos nuestra ambición De conseguir fama y gloria Perfecto Y ahora podemos coger Hasta 2500 de prestigio Bueno esto lo vamos a Conseguir rápidamente Así que Venga vamos a ello Como veis El mundo en general No tiene mala opinión nuestra Por ejemplo Aquí el Constantinopoles Se vea bastante bien Y por supuesto Nuestros aliados Que es lo importante Pues también Eh No No me interesa más eso Ah por cierto Nos habían pedido ayuda Pero hemos pasado de ellos Sin querer ¿Y con quién estás en guerra Señor Oberlo Taringio? Con el sagro emperador Por Freisland Bueno bueno Pues ya sabéis Las expediciones Siempre salen bien Salen bastante bien Y recompensaremos A nuestra querida esposa Apropiadamente Ahora está forrada No puede hacer nada Con ese dinero Así que entiendo Que lo heredará Nuestro hijo A ver Vale pues ya hemos aprobado Nuestras leyes Y ahora ¿Cuánto falta para Cambiarlas? Me gustaría cambiar esta Como os digo Ese más 6 De Yo creo que Nos vendría muy bien Incluso Podríamos ponerlo en mínimo No estaría mal Que sería un más 12 Respecto de lo que tenemos ahora Nos podría venir muy bien Sobre todo si empezamos A expandirnos más Y tenemos muchos duques Porque si tenemos pocos Como ahora Bueno pues podemos estar Mandando al canciller Y tal A portarse Como un verdadero señor ¿No? Pero De momento A ver Tenemos que llevarnos bien También con el duque de Aragón Que tiene aquí una reclamación De bastantes soldados Y atención este Porque Todos piden autonomía Y eso son muchos hombres Tenemos una hija Llamada Berengaria Un nombre que desde luego Pondría yo A todas mis hijas Berengaria 1 Berengaria 2 Etcétera Ay No piensan en su futuro Joder Pero bueno Como veis Nuestras tropas No están nada mal No están nada mal ¿Qué tal vamos de pasta? Buah Bastante forrados Eh Vale Pues sí Por cierto Vamos a ver Si podemos ya hacer Nuevas construcciones Teníamos pendiente Las castle towns Por aquí No podemos todavía Vale Pues nada Vamos a gastarnos Algo de pasta Haciendo cuartelas De estas que no salían gratis Aquí no hay A ver este ¿Qué quiere? Vamos a dejar Un host Bueno Vamos a aceptar Eh Cuartela ya está al máximo Guipuzcoa Cuartela al máximo Araba Cuartela al máximo Vizcaya Al máximo Asturias Podemos mejorar Valencia Podemos mejorar ¿Qué cara es esa? Madre mía Valladolid No está en Vasco Esta podemos mejorarla todavía Y en Soria Todavía podemos mejorar Perfecto Pues nos hemos dejado ahí Un riñonito Pero Pero Será de propósito Será de provecho De propósito Mejoramos la tecnología militar Podemos mejorar Infantería Caballería O organización militar Vamos a hacer organización Y nos vamos a meter En el nivel 4 De velocidad Que Bueno pues las cosas Se llevan más fácil ¿Verdad? Vamos a ver Este capítulo Lo vamos a ir ya terminando Tenemos por aquí Una reclamación Podemos excomulgarle Joder El papá se lleva Horriblemente mal Con nosotros Pues no se lleva Muy bien ¿No? Porque tenemos La free investiture Somos cínicos Glotones Y además Él es temperamental O sea Temperamental moderado Y Eh Fanático Así que mal Vale Pues hemos ganado Esta guerra Y Tenemos esta Estamos en guerra Con el Kaisa Que desde luego No vamos a ir A ella ¿No? No se si tenemos ya Nuestro séquito A tope ¡Juu! Podemos hacer mucho más séquito Pues vamos a ello ¿No? A ver Teníamos pendiente Hacer uno de caballería Porque tenemos Vale Ya tenemos 10 de caballería Y nos faltaría Uno de arqueros Con piqueros Y con esto Pues ya tenemos Los que teníamos que tener 10 de cada Tenemos 10 de los de caballería 10 de los de arqueros Y 10 de los de arqueros Y piqueros Vamos a seguir haciendo más Yo creo que los siguientes Podríamos hacer otra ronda De 10 de estos Que yo creo que son los más Los más ajustados ¿No? Que tienen piqueros Que nos dan muy buena defensa Y algo de arqueros Y algo de arqueros Que nos pegan Bien en la fase de escaramuza Así que vamos a intentar Hacer 10 más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Ahora tenemos un ejército Considerable De 10.000 hombres Cuatro Cuarenta Sequitos Son 10.000 hombres No está mal No está mal Eso sí Ahora nos vamos a dejar Un montón de pasta Reforzándolos Pero tenemos 10.000 hombres Porque sí Sin contar con levas Y eso está muy bien Como ya hemos cumplido aquí Nuestros 30 años Y nos ha cambiado la cara Siempre pasa La siguiente vez Pasan los 50 Y creo que ya no pasa más A ver Un hijo Infante Ramón Vale pues Atención porque este es nuestro Heredero Y es enano Como nuestra esposa Eso Mala Mala cosa No sé si ha sido tan buena idea Casarnos con Con una nana Vamos a ver Podríamos poner a nuestra Querida madre No está mal Tiene monostrade Tampoco tiene Por ejemplo Paciente Y diligente Son muy buenos Amable Pues ya sabéis Que no me gusta mucho Tímido tampoco Glotón no Y tal Pero no está mal No está mal Vamos a mirar otra Por ejemplo Nuestra querida esposa Lo malo que tiene Es orgullo Bueno pues no está mal No Vamos a coger a nuestra esposa Que lo digo a nuestra esposa Que está bastante bien El problema que tiene nuestra esposa Es ese enanismo Tenemos que habernos Estado Más pendientes A ver Venga Muchos menos dieces Aquí vemos Vamos a Vamos a pagarles Y bueno Yo creo que con esto Podemos ir dando Por terminado El capítulo de hoy No ha pasado gran cosa Hemos terminado la guerra Por septimania Ya tenemos Un reino bastante extendido Por el Por la zona este De Francia Pero Todavía queda mucho por hacer Para empezar Cataluña Por supuesto Vamos a colocar aquí Un marshal Que puede ser perfectamente El señor Lope Y con esto Vamos a dar por terminado El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao Chao